Calgan, se viene Welch al terreno de juego, todavía no, sigue hablando con el auxiliar Giovanni, de 23 años, sale Turner y acá el primero está... ¡GOOOOOOOL! 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 Panameño, lo hizo Iván Anderson, nuevamente con un guante en servicio del Coco Carraquilla. La salida en falso de Matt Turner, que no se había equivocado a lo largo de esta Copa Oro, no llegó a la pelota más rápido. Anderson que le toca con la punta del botín derecho y pidiendo permiso. En cámara lenta, a los 10 del primer tiempo suplementario, Panamá sueña con la gran final. ¡Está ganando Panamá! ¡1 a 0, Estados Unidos! ¡GOOOOOOOL! Está quedando fuera de la final de Los Ángeles, aquí está el conjunto panameño. Grecia como falso lateral izquierdo. Va que Grecia es Tolkien, ¿no? Tolkien. Tolkien, sí. Tolkien, Tolkien. Y queda abierto por derecha Roldán también, Robinson. Estados Unidos está perdiendo 1 a 0. Por ahora se cobra la revancha Panamá de la Copa Oro, viene el remate. ¡Malaza! ¡GOOOOOOOL! 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 Unidos, lo hizo Jesús Ferreira en el epílogo del primer tiempo suplementario, con una calidad indiscutible, con un servicio largo, tiene el piloteo perfecto de Jordan Morris, para pegarle con alma, vida y corazón y empatar la cuenta. Estamos uno a uno en San Diego. Está Martínez para pegarle, está marcha atrás, no llega hasta la media luna, aquí viene Martínez, toma carrera, amaga Martínez, hace una paradina, se lo regaló y lo atajó Turner, se lo regaló a Turner, estaba dudando, dubitativo, Samson caminando, una masita a las manos de Turner. Fue bastante fácil para Turner, preparar ese tiro. La verdad fue un mal tiro. Le mandó un telegrama a Turner para avisarle a dónde lo iba a patear. Ahora el turno, Rosa, de Greso. Están igualadas las cosas, dos a dos, vamos a ver si Estados Unidos puede pasar al frente, otro de los jugadores que ingresó de cambio. Falló Ferreira, anotó Michalovic y Morris, anotaron Escobar y Díaz, falló Martínez, estamos dos a dos. Cuarto penal, para poner arriba a Estados Unidos, crece el que entró en el segundo tiempo, viene el 22, le pegó. De Estados Unidos, cuarto penal, se pone adelante, tres a dos. Y le transfiere la presión a Panamá, va Bárcenas, el número 10 a ejecutar. Cuarto penal, Rosa, panameño, anotó los dos primeros, falló el tercero. Sí, y el arquero Machoner con la confianza de haber atajado uno de los penales, vamos a ver si puede hacerla heroica y atajar dos como lo hizo frente a Canadá. Penal bravísimo. Es el momento bisagra en esta definición. Eso me gusta lo que hace Turner. Va a la área chica para poner presión. Edgar Joel, Bárcenas, para pegarle. Momento de Panamá, viene Bárcenas. Con calidad, con tranquilidad, con sangre fría, Chopela, anotó el gol panameño. Sangre helada, ¿sabes? Fue caminando Bárcenas y todo el tiempo la vista sobre Turner, hasta que no lo vio inclinarse. Sí, no, Pato, acomodadita. Contra perfil del arquero. Ahora la presión se la ponemos a Miaga. 3 a 3. Falló Ferreira, anotó Michalovic, Morris y Gressel. Este es el quinto. Por ahora el último penal de Estados Unidos en esta primera ronda. Interesante un centrado, ¿no? Sí, señor. Sí, es raro, ¿no? Corta carrera de Miaga. El Arguirucho le pega. De Estados Unidos. El cuarto. Y ahora toda la presión para el hombre agua. Cecilio Waterman. Si falla Estados Unidos, se estará en la final. Así es, señor. La carrera corta, caminando lentamente Waterman hasta el área. Y me gusta Turner en este momento. ¡Epa, Miaga! No, esto no puede ser. Miaga, el árbitro impresenta. El árbitro tiene que amonestar a Miaga que lo puede bajar a la boquilla. Claro, claro. A Waterman. El árbitro estaba de espaldas sobre Turner, mandándole al arco. Y se dio cuenta. Y muy bien, Christensen. No, no, la espalda, la espalda. Lo del arbitraje en esta Copa Oro es lamentable. Lamentable. El árbitro está en otro mundo. Y Calderón parece policía de tránsito. A todo esto viene Waterman. Si no falla o lo ataja Turner, Estados Unidos está en la final. Desde la media luna del área mayor, Cecilio. Es ahora o nunca para Panamá. Si anota, seguimos. Si no falla Estados Unidos, está en la final. Le va a pegar Cecilio. Toma carrera, Waterman. Panameño. Estamos 4 a 4. Terminamos la primera ronda. Y seguimos hasta mañana. Es situación para Waterman, ¿eh? La sangre tenía eso. Water. El atacante. Que aguanten. Que se meta la cancha Gallardo en la Vegas. Que no arranquen todavía. Que se haga el espontáneo. Yo creo que Roldán ha jugado bien. Sí. Está entrando en este momento con mucha confianza. Aquí viene Roldán. Es el sexto penal de Estados Unidos. Ahora sí muerte súbita. Ahora sí muerte súbita. El que se equivoca pierde. Viene Roldán. Lo atajó Mosquera. Lo atajó Mosquera. El cutli enorme, Orlando. Señoras y señores, cambia. Todo cambia. Y ahora Panamá. Ahí está un gol de la final. Carraquilla, supongo, ¿no? Carraquilla. Ahí va el coco. Claro. Ahí va el coco. Señoras y señores. Panamá que busca llegar a la final la primera vez desde el 2013. Falló Roldán. Fallaron. El primero y el sexto. ¿En qué momento? Carraquilla. No me ha preguntado, Sammy, pero si la anota. El jugador. El jugador Ford del partido. Por lo que hizo en los 120. Y por esto. El coco. El coco tiene en sus pies la final. El pasaporte. El boleto. Non-stop. Al Sofa Estadio en Inglewood el domingo. Todo por fútbol de primera. Ya viene Jamaica. México termina. Y nos vamos para allá. El coco Carraquilla. Señoras y señores. Le va a apelar la posibilidad de la final. Si anota está en la final. Bailotea el coco. Y está. Gol. 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 Bailotea. Panameño. Lo hizo el coco. Adalberto Carraquilla. apoyado por los Melizos de Eli Valdés por Diente de Oro Tejada por Blas Pérez y hasta por Mano de Piedra Durán señoras y señores Panamá está en la gran final Estados Unidos con el interino del interino está eliminado habrá nuevo campeón de la Copa Oro el domingo por fútbol de primera será Jamaica, será México lo sabremos en instantes porque nos vamos ya mismo así en pared y en primera con nuestro director Andrés Cantor hasta la vega Panamá Andrés es finalista de la Copa Oro